Música Nos sentimos un poco descargados en cuanto a ese horrendo crimen que hizo ese individuo lo cual le mandó una nota de voz que se iba a entregar y mira donde se fue a entregar pero la justicia divina siempre esperaba por ella porque fue grandioso, Dios es grandioso La captura aconteció en la frontera de los Estados Unidos, la información la recibí por la persona que estaba recibiendo las informaciones y le mandaron las informaciones dejándole saber que la persona la cual estaba prófugo estaba ya preso y luego le pasaron notas a ellos y el fiscal encargado del caso me llamó y me hizo saber el domingo de la semana antipasada luego estamos esperando un proceso de extradición para que ese señor pague por lo que hizo son 30 años los más que le caben a ese señor, 30 años, porque realmente fue un horrendo, un horrendo caso que no quedó impugno y gracias a la policía y al fiscal titular del caso